Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, 12.56 minutos de la tarde ya, wow, va avanzando bien rápido el día de hoy y aquí estamos en este segmento en donde tenemos a los invitados en nuestro programa Almuerzo de Negocios, segmento de primera mano. Agradecer al TIS, quien es el auspiciador de todas nuestras entrevistas, y vamos a hablar de ingeniería civil y de arquitectura, Rafael. Claro que sí. Nosotros no sabemos absolutamente nada de eso, pero tenemos con nosotros a Paola Gómez y a Munir Daguagre, con quienes vamos a estar conversando de este premio a la excelencia para profesionales de la ingeniería civil y arquitectura, se llama Inconcreto. Premios Inconcreto. Premios Inconcreto. Así que bienvenidos jóvenes, qué bueno tenerle por acá y escuchar los detalles alrededor de este premio en donde se va a estar midiendo la excelencia. Quizás preguntar de entrada qué tiempos tiene el premio, si es la primera entrega, si tiene muchas entregas ya, para que el público esté en contexto de qué estamos hablando. Bueno, primero gracias a ustedes por la invitación y vamos a poner el contexto de qué son los premios Inconcreto y sí, esta es la primera entrega. Es la primera entrega, premios Inconcreto. Nace desde el corazón de Hugo Pérez y Rafael Aibar. Básicamente nace porque ellos tenían el deseo de retornar un poquito de todo lo que ellos han recibido de la sociedad, básicamente. Sí, como constructora. Como constructora. Básicamente es eso. Entonces, premios Inconcreto consiste en cuatro becas. Cuatro becas de maestría de la construcción. Correcto. Maestría de la construcción que pueden participar tanto arquitectos como ingenieros, básicamente. Cuatro becas. ¿Cómo se evalúa, por un lado, el ingeniero civil y por el otro lado, la arquitectura? Van a ser premios por separado, se van a estar premiando o evaluando obras ya terminadas. ¿Cómo funciona? Doy un poco más de detalle de lo que es la maestría. La maestría es maestría en ciencias de la administración de la construcción. Buscamos una maestría que fuera aplicable tanto para ingenieros como para arquitectos. Y entendíamos que esta era la adecuada, ya que toca un tema que muchas veces en nuestras carreras, tanto de arquitectura como ingeniería, no las vemos mucho. Pero entendemos que son de las herramientas más importantes durante el proceso de construcción, que es la buena administración de un proyecto. Un proyecto, para ser exitoso, tiene que ser bien administrado, bien gestionado. Y por ende, lo que queremos es reforzarle eso a los profesionales actuales de la industria. Entonces, reponiendo a la pregunta, se valoran básicamente en un mismo renglón. O sea, arquitectos e ingenieros, lo que buscamos es al más destacado y poder entonces fortalecerlo con esta maestría para permitirlos entonces desarrollarse en el ámbito de construcción. No solamente los ingenieros también construimos, hay muchos arquitectos que también se dedican a la construcción como tal. De hecho, hace mucho tiempo era la misma carrera. Yo recuerdo que hay muchos de la vieja escuela que son ingenieros y arquitectos. Claro, pero ya con el paso del tiempo y con el, vamos a decir, la especialización técnica de cada área, se dio la necesidad de separar y bueno, que cada quien cogiera su rumbo porque cada quien tiene un rol muy importante dentro de la construcción en general. Sin querer ser sexista, pero siéndolo, voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Ya tenemos una importante cantidad o está creciendo lo que son las ingenieras y las arquitectas? Mira, si tú supieras que nosotros por lo menos, bueno, pudiera hablar por ambas empresas, pero ambas empresas pueden contar con más de un 50, tal vez 40% de su empleo manía, que es mujer, la verdad que tiene un 40%. Sí, no, de verdad, hasta yo me sorprendí cuando entré por primera vez y la verdad es que tenemos, contamos con ingenieras de mucha capacidad y arquitectas también, no dejándolas a un lado, pero particularmente la parte de ingenieras, respondiendo a la pregunta, sí estamos viendo que las mujeres se están sintiendo mucho más cómodas para participar y bueno, y se le están dando las oportunidades también no solamente para estudiarla, pero sino para ejercerla y en roles de gran responsabilidad e importancia, que es cosa que no hemos visto en tiempos pasados. Una carrera que era de hombre, ser ingeniero. No, eso no son los tiempos de hoy en día. 100%, sin embargo, cada vez, y yo no sé si eso tiene algo que ver, mientras más grande es la obra, más mujeres no ven. Es verdad. ¿Qué tú dices? Yo no sé. El ingeniero Ibar dice que las mujeres son las mejores administradoras que hay. Sí. O sea que tenemos nosotros los hombres, tenemos que empezar a poner de nuestra parte para poder complementar. Sí, porque si es una obra pequeña, un edificio, de repente, de cuatro pisos, algo que son ocho apartamentos, nada más, ahí de repente tú vas a ver un ingeniero, a lo mejor el arquitecto ni siquiera lo ve nunca, porque él hizo unos planos y esos planos son del 2002 y con esos planos han hecho 27 edificios. Pero cuando es un proyecto muy grande, de una plaza comercial, de una torre, es muy común cuando uno va cruzando por enfrente y uno que es muy curioso, siempre ve esas damas con su casco amarillo, con su chaleco, con su bote, y tú dices, tú eres una obra grande. Hay una mujer que está liderando ese equipo. Es que volviendo a lo que era la administración, la administración al final del día, tú puedes gestionar muchas partes que se están moviendo al mismo tiempo y yendo un poco al dicho común, las mujeres son excelentes en multitasking. Entonces, en lo que es la administración, tú tienes que estar en todo momento manejando diferentes tareas y entonces asegurando que todas estén trabajando hacia un mismo norte y tú te tienes que entonces encargar de asegurar que estén todas las piezas trabajando hacia ese norte. Muy bien. ¿Este es un premio nacional o es un premio geográficamente ubicado solamente en Santo Domingo? No, nosotros en esta primera edición queríamos abrirlo al país completo. Entendemos que no solamente en el Distrito Nacional hay la necesidad de tener más oportunidades para poder asequir a esta educación superior y por ende quisimos que esta primera edición fuera nacional. Nosotros invitamos a todos los ingenieros actualmente elaborando en el mercado laboral. Para que valga la redundancia, para participar y entonces poder optar por la oportunidad de recibir una de estas becas a la maestría en INTEC. Y otra cosa que quería decir es que estas becas no son para recién graduados. Esta beca es para un ingeniero que no tuvo el tiempo, le pasaron 5 o 6 años, tuvo familia, tuvo hijos, no pudo, se dedicó solamente a trabajar. También puede participar en el premio sin congreso. Si nosotros queremos aprovechar... Es importante eso, ¿no? Porque ahí de repente hay una tendencia en algunas carreras en donde la gente termina la carrera y ahí mismo sin probablemente ninguna experiencia engancha en algún programa de maestría. Y siempre hay muchos profesionales de la pedagogía que dicen, es incorrecto. Lo correcto es que tú tengas cierto nivel de experiencia laboral para que entonces cuando llegas a la maestría, llegas a pulir todas esas mañas que ya en el ambiente laboral vas tomando y entonces vas profundizando en los programas de maestría. Obviamente el mercado laboral a veces dicta otras cosas. Como te dicen, necesitamos una gente de 30 años que tenga maestría y tú dices, pero ven acá yo tengo 26, déjame coger una maestría para los 28 tener la maestría lista, ya no. Claro. No, pero usted muy bien lo dijo perfectamente. Al final del día, lo que uno aprende en la universidad viene siendo una preparación muy teórica. Y si tú saltas de una vez a una maestría, lo que haces es que te refuerzas más esa parte teórica. Pero cuando tú lo llegas a complementar con experiencia práctica y vas entonces a la especialización de esa parte teórica, tú llegas a crear una fusión muy efectiva. Y por ende, siempre es muy recomendable trabajar un par de años antes de hacer tu maestría. Bueno, ya yo quiero participar, aunque soy mercadólogo. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Y por dónde envío todo lo que ustedes exigen para poder participar? Los requisitos, como dijimos en un principio, al final lo abrimos a nivel nacional a todo ingeniero y arquitecto que esté graduado y que idealmente tiene una serie de años trabajando ya en el mercado laboral y que busque entonces la oportunidad de becarse en INTEC. La participación es muy sencilla. Nosotros tenemos una página web y un Instagram también. Lo pueden buscar, premiosinconcreto.com. Vamos a repetirlo. www.premiosinconcreto.com.de o si no me equivoco, la página de Instagram se llama arroba premiosinconcreto. A través de esas páginas tú tendrás un link donde podrás entonces subir un video, que el video viene siendo tu inscripción oficial. En el video te pedimos que expongas un poco tu caso. ¿Quién eres tú? ¿De dónde viene? ¿Qué has hecho? ¿Dónde trabajas? Y más importante, que nos digas en ese video que tú has hecho en tu lugar de trabajo que pueda ser mencionado como algo destacado, como algo notable, de manera que nos ayuda a nosotros poder encontrar aquellos ingenieros que han podido dar ese paso extra para poder sobresalir en sus respectivos trabajos. Y bueno, y entonces eso conlleva también un proceso de entrega de documentos, medio burocrático, tienen que entregar su CV, su título legalizado por la mesita, importante, y uno que otro documento de su cédula, este tipo de cosas. A partir de ahí ustedes ya pasan a estar inscritos en el programa o en los premios, y ahí entonces pasarían al proceso de depuración y filtro, que lo tenemos dividido en tres etapas. Entonces, cuando tú sometes tu video, hacemos un proceso de revisión interna y de depuración donde nosotros vamos escogiendo o vamos reduciendo la cantidad de participantes a 20 candidatos. Esos 20 candidatos pasarían a la segunda fase. En esa segunda fase ya hemos conformado un equipo de jurados, todos profesionales muy destacados, tanto en la industria de la construcción como de la arquitectura. Un grupo de 10 jurados, dentro de los cuales se encuentran los dos fundadores, Aibar y el ingeniero Hugo Pérez también. Y entonces, en esa segunda fase, los candidatos pasarán a tener interacciones uno a uno con este jurado que ya tiene mucho recorrido y mucha experiencia. De manera que el jurado, con su amplia experiencia en el sector, puede entonces sacar a quienes, en su criterio, pudieran ser los ganadores de las cuatro becas. Pero eso es una parte solamente. La parte que queremos entonces también darle una oportunidad a los candidatos poder presentar sus expedientes al público. De manera que estaremos dando un espacio de votación popular luego de haber sacado esos 10 finalistas para que entonces, en conjunto con el jurado y la votación popular, podamos seleccionar a los ganadores. Buenísimo. Muy completo. Ahí a presentar los... Me extendí un poco, perdón. No, no, no. Hay que dejarlo bien claro en la entrevista para que el público esté bien sentado de cuáles serían las métricas y lo que ustedes están solicitando. Y a presentar ahí la carpeta de las obras en las que ha trabajado y los proyectos en los que ha trabajado que van a ser parte importante de esa escogencia. Y entendemos que independientemente no ganen los días que pasan. Tienen una oportunidad grandísima de conocer a estos... Una exposición. Una exposición. Aparte de tener este one-to-one con esos jurados, con personas importantísimas que tienen una trayectoria muy importante en el país. Y por eso decidimos hacerlo de esa manera. Y además surge la pregunta después de lo que ustedes acaban de decir. O sea, yo fui y no gané este año, pero el premio vuelve el año que viene y yo puedo volver a participar. Eso es así. Totalmente. Ahí está. ¿Hasta cuándo tengo para depositar todos mis requisitos? Hasta el 5 de abril. Ah, es un mes. Un mes. Correcto. Así que está más que suficiente el tiempo para participar. Así es. Bueno, pues ahí está Rafael. Enviarle esta invitación a todos nuestros amigos ingenieros civiles, arquitectos. Nos escuchan muchos. Claro, tienen que escucharnos porque aquí nosotros estamos dando... ¿Verdad? Cualquier pregunta también en la página y en el Instagram hay un número telefónico. Pueden escribirle por WhatsApp o llamar. Tienen un punto de contacto para cualquier pregunta y o duda que tengan. Hay una persona que está disponible 24-7 con la intención de aclarar cualquier duda que te surja. Buenísimo. Ahí está. Muchísimas gracias. Paola. Paola Gómez. Munir Daguaje. Y bueno, enviarle desde aquí un abrazo. Demasiado cosas chulas están haciendo. Mira, yo fui... Me impresionó. ¿El qué? Porque ahí en la... No sé quién construyó esto. Gustavo Mejía Ricard antes de llegar al supermercado Amigo. Sí. Ahí hay una plaza y cuando uno pasa por la Gustavo se ve una plaza. Ay, qué bonita. Pero en estos días le crucé por detrás y pude ver toda la arquitectura de la plaza en su parte interior y cómo trabajaron las dobles alturas y la iluminación natural. Cosas importantes. Ay, es un poco bonito. Sí, aquí te llegan un muy bueno concepto. La verdad que... Sí, sí, sí. Aquí tenemos un muy bueno concepto. Y toda esta modernidad con los materiales que se están usando también que le dan otro realce a la obra del arquitecto. Y muchos constructores pensando en sostenibilidad. Sí, la verdad que ya hoy en día lo que es el tema del medio ambiente no se puede sacar de la mesa nada más de analizar un proyecto y uno hoy en día le da mucha, mucha importancia a ver cómo uno trata de no solamente mitigar cualquier daño al medio ambiente pero cómo eso también puede ser costo o beneficioso económicamente para el proyecto. Totalmente. Muchas veces uno piensa que es lo contrario pero no. Y muchos clientes exigiéndolo también. No es un tema de los constructores solamente. Así que gracias por la intervención Paola Monir, muchas gracias. A ustedes. Señores, un placer. Agradecer a Altís quien es el auspiciador de todas nuestras entrevistas. Vámonos a un break comercial y cuando regresemos no sé cómo pero Alfredo Nis metió una goma de un bólido de Fórmula 1 aquí adentro y nos va a enseñar las ranuras que se produjeron ahí en Baren. Harim Mohamed. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!